Creo que es la única posibilidad que Reven tiene de ganarme. Si se va a tres asaltos más, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Lo voy a fundir por resistencia. Empezar en... ¡Mucha facha! ¡Dos, uno! ¡Ah, no quiero enseñároslo! Es que, en plan, el primer entreno va a ser muy patético. Quiero ponerlo, pero a la vez, no. Vamos a ver esto de mientras. El primer día yo no estaba tan mal como Reven. No pude darle a la puta pelota. Yo nunca he estado tan mal como Reven. Da miedo, ese señor, ¿eh? Por cierto, chat, me reventé las muñecas. ¿Es normal, tío, que me duelan las muñecas tanto? Lo tengo claro, ¿eh? Es que tengo mucha fuerza y mucha potencia. Es normal que mis muñecas no estén a la altura de mi poder. Lo entiendo. ¿Por qué ha de insultar? ¿Por qué ha de decir que... ¿Por qué ha de llamar gilipollas a mi chat? Uno, porque ha de poner QW en minúscula. Y dos, porque ha de insultar a mis chatters. ¿Es normal? ¿Que llame gilipollas porque alguien vaya a spamear? ¿Por qué? Monito mucha lengua, pero poco bíceps. Que tengo poco bíceps. Mirad esto, tío. Qué locura. ¿Creéis que se nota ya el primer día de entreno, chat, en el bíceps? Es que ya estoy súper fuerte. No. Se ha de notar 100%. No testo. Qué locura. Bueno, se ve una mierda. Se viene. ¿No? Chat, mirad esto. ¿Sabéis por qué no se nota tanto? No se nota por la luz. La luz es lo que hace que no se vean mis súper músculos. Haz fuerza. Es que no puedo, que me presiona la camiseta. No puedo. Estoy demasiado fuerte, voy a romper la camiseta. Nah, pero me lo pasé súper bien, súper bien entrenando. Me gustó muchísimo, tío. A ver, sinceramente. Es decir, yo soy totalmente sincero. Sincero objetivo, no sincero Reven. Yo creo que la única posibilidad que tiene Reven de ganarme es que en el primer asalto o en el segundo me pegue un KO y me noqué. Creo que es la única posibilidad que Reven tiene de ganarme. Si se va a tres asaltos más, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Lo voy a fundir por resistencia. No creo que haya ningún chance de que aguante más de dos asaltos. Es decir, yo no voy a ganarlo a uno o dos asaltos, ¿vale? Voy a ir más chill, pero si me noquea en dos asaltos es su único chance. Como vayamos a tres, cuatro, cinco, it's done. No, no tiene chance. Está igual de gordo que Ibai. Nah, no estoy gordo. Mirad. Bueno, a ver, no sé. Quizás sí se me ve gordo. Es que no lo sé. Yo no tengo perspectiva que esté gordo. Estoy... Mirad qué ágil. Mirad qué habilidad. Mirad qué poder. Wait, se ve un poco pocho, ¿no? ¿Por qué hay tanto grano en la grabación? ¿Por qué hay tantísimo grano? Tanix ha pasado mal el documento o lo que sea, pero hay muchísimo grano. Voy a llamarle un segundo. Tú, Tanix, ¿cómo es que hay tantísimo grano en la grabación? Pues tenemos luces y tenemos de todo. En plan, no debería verse así de mal. Se ve muy, 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 muy mal. Ya, ya, ya. Vale. ¿Y por qué no metiste la luz? Ya, el del coche se debe ver bien. Se despide ya el vídeo. Ya, ya, ya. A ver, no puedo poner el final del penúltimo, ¿no? Vale. Ok. Perfecto. Tampoco voy a enseñarlo todo, porque quiero que quede un poco para el vídeo, ¿sabes? Para el blog. En plan, voy a enseñar algún highlight o algo así. Vale. Ok. Chao. Se ve muy oscuro, se ve muy oscuro, pero bueno. Es que es muy ridículo, ¿eh? ¿Verdad? Mira, en plan, traje a frisco también. Eh, chat, el audio se va a escuchar muy mal, pero contad que el audio del vídeo no va a ser de esta grabación. El audio del vídeo se va a coger de un micro que llevo yo de corbata. Este audio va a escucharse muy mal, porque había mucha gente en la de esto. Pon el vídeo. No. Dentro de 10 minutos. Shut up. ¿No juegas que grabasteis eso con filtro NDI activado o algo así? Eh, sí, eso lo grabó mal, Stannix. 100%. No se trata de que no hubiera luz. En plan, se equivocó de configuración 100%. Pero bueno, para el próximo blog irá mejor. Si se le da un toque cinematográfico, puede estar bien. Un lucky. Solamente hemos grabado un blog, así que no pasa nada. Pero el próximo blog tendrá que... No había luz, no voy a hacer nadie. Stannix. A ver, que no te lo digo en plan hate, eh, ni nada por el estilo, pero... Me refiero que no me importa. Se le puede dar un toque cinematográfico y fuera. Aquí falla 100% algo. Me refiero, esto no es la grabación ni la luz que había allí. En plan, esto es una mala configuración de la cámara. 100.000%, me jugaría los huevos, Stannix. Es que por muy poca luz que haya. Es decir, había una buena iluminación en el gimnasio. En plan, se veía todo bastante, bastante, bastante claro. No había una mala iluminación. La postura que tengo aquí, tío. Oh my god. Puede ser terrible esto, eh. Puede ser terrible. Mira cómo está ese ojete, papá. ¿Están justificando sus errores? ¿Despiden en el stream? No, a ver, que no pasa nada. Pero no me creo que esta fuera la iluminación del gimnasio. Es que no me lo creo. Es imposible que esta fuera la iluminación del gimnasio. 100% tiene que haber un modo de la cámara activado que no debería haber sido. O debería haber habido, en plan, hay modos en los que engancha más la luz o algo por el estilo. Se debería ver hiper clean. Hiper, 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 hiper mega clean. Me refiero, si incluso aquí, que teníamos la luz, se ve mal. Que despide ya. Incluso aquí se ve un montón de grano, ¿sabes? Si teníamos la luz. Es el modo de la cámara. A ver, quizás el reproductor, que es como Chernobyl. Voy a abrirlo con el VLF. No sé que sea el reproductor, que sea terrible. A ver, aquí se ve un poco más nítido. Que no había luz. ¿Cuestionas a Estanox, el creador de la cámara? Es que no me lo creo. No me lo creo. En plan, por muy poca luz que haya. Es que, a ver, yo que sé, quizás estoy equivocado, ¿no? Pero en plan... Yo sé seguro que ahí coges y grabas con la GoPro y te sale una imagen mucho más clean que esta. Mucho más nítida. Estamos grabando con una cámara hiper top, ¿sabes? Súbele el brillo en ajustes del VLF. Súbele el brillo en ajustes del VLF. Preferencias, efectos y filtros, efectos de vídeo, ajustes de imagen, brillo. Vale, mucho mejor. Está gordo. A ver, no estoy en plena forma. Estoy mucho mejor que Reven. Me refiero, estoy muchísimo mejor que Reven ahora mismo. Además que este fue literalmente mi primer entreno. Primer, primer, primerísimo, primerísimo entreno. Es raro porque está como desordenado, ¿no? Porque, me refiero, ¿esto fue el médico? Pero el médico fue antes de grabar. En plan, no entiendo por qué este es 0,50, este es 0,49. Es rarísimo. Y este no sé cuál es. Y esto qué pollas es, tío. Oh, vale. Es una introducción. Bueno, esta anixía como sea, para el próximo vlog hemos de cambiar la cámara, hemos de cambiar la iluminación y hemos de cambiar todo. Me refiero... Para el primer vlog está bien, le podemos dar un toque cinematográfico, ¿vale? Y quitarle el grano y todo eso y en post puede quedar bastante chulo. Pero bueno, para el segundo ha de cambiarse. Esto va a ser jodidamente Chernobyl, tío. Tengo un culito súper sexy. La única opción es coger la tuya cara que tiene menos grano. Ah, pues cogemos la mía, tío. Cogemos la mía y ya está. ¿Por qué me refiero? Aproximadamente había la misma cantidad de luz que la luz que había en la casa de Corea, Prox. Más o menos. Y en el vlog de la casa de Corea se veía mucho más. Cuatro minutos, pon ya. Relax, relax, chat, relax. Relajaros, cracks. Me voy a decepcionar al verlo. En plan, yo tuve unos buenos feelings en el entreno. Bueno, a ver, obviamente estaba muy cansado, obviamente no tenía buena técnica, obviamente fue todo muy aprender, ¿sabes? Es decir, fue un entreno solamente para que me enseñara el tío lo más básico, ¿sabes? Y encima fue un entreno súper mega light. Pero bueno. Es decir, yo creo que lo comparas con el primer entreno de Reven y no estuvo tan mal, ¿vale? Me refiero si el primer entreno de Reven fue un dos, el mío creo fue un cuatro o un cinco. Probablemente. A ver, es una mierda porque no vais a escuchar bien el audio porque está literalmente pillando el audio de la cámara en vez del audio que toca, que es el de la petaca o el de la micro de corbata o micro de... ¿cómo se llama? ¿Micro de petaca existe? No sé, lo he inventado quizá. Pero bueno, veréis un poco. Igualmente tampoco quiero como poneros la versión que se verá en el vídeo porque prefiero que lo veáis en YouTube, ¿sabes? Que lo veáis aquí. Reven no cuenta como paralímpico. Ahí, ahí debe estar, ahí, ahí debe estar. Pero me gusta su confianza, me gusta mucho la confianza que tiene, sinceramente. Me gusta mucho el hecho de que de verdad piense que va a ganar o que tiene... En plan, se piensa que tiene un 70% de posibilidades de ganar. En plan, yo creo, sinceramente creo que si yo no entreno durante tres meses, sería un combate even, si yo no entreno durante tres meses. Es mi opinión.